Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Por resolución del INAI, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo debe emitir una nueva resolución en la que demuestre de manera fundada y motivada que dar a conocer los estados de cuenta de la empresa paraestatal BIP, Servicios Aéreos Ejecutivos SADCB, podría impedir u obstaculizar una auditoría. Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez señaló que actualmente existe una denuncia iniciada por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo en contra de 10 exfuncionarios de esta empresa. En ese sentido, el comisionado señaló que en el INAI y los organismos garantes estatales recae la responsabilidad de contribuir a que la información pública sirva como insumo para controlar el ejercicio del poder y facilitar la participación ciudadana en el control de la corrupción. El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos de esta entidad federativa forma, como todos, en el Sistema Nacional de Transparencia, de sus propios sistemas locales anticorrupción, lo cual significa que la ley le obliga a velar porque el acceso a la información y la transparencia sean efectivos en el Estado y se constituyan en mecanismos útiles para la población para controlar este fenómeno tan pernicioso como lo es la corrupción. En este contexto, un particular solicitó a la empresa paraestatal BIP Saesa sus estados de cuenta bancarios, del 26 de septiembre de 2016 al 5 de julio de 2017. En respuesta, el sujeto obligado reservó la información correspondiente al año 2016, argumentando que al proporcionarla obstruiría actividades de verificación, inspección y auditoría, así como procedimientos para afincar responsabilidad a servidores públicos y proporcionó versión pública de sus estados de cuenta del año 2017, señalando que los mismos contienen datos personales. Inconforme, el particular interpuso un recurso de revisión ante el organismo garante de Quentana Roo. Sin embargo, este ratificó la reserva de la información del año 2016 y la versión pública de lo correspondiente a 2017, por lo que el ahora recurrente acudió al INAI. Del análisis del caso se desprende que el Instituto de Transparencia Local fue omiso a incorroborar la existencia de una auditoría, en realizar un análisis de la naturaleza de la información solicitada y en efectuar las gestiones necesarias para allegarse de los elementos para resolver conforme a derecho. La cantidad identificada por irregularidades asciende a 619.813.710 pesos. Además, en la revisión y fiscalización de la cuenta pública estatal de 2016, dicha empresa no pudo solventar $28.391.984 pesos. Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta emitida por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo y le instruyó a emitir una nueva resolución en la cual se allegue de todos los elementos necesarios a través de las diligencias correspondientes para que, de manera fundada y motivada, corrobore y asegure la existencia de una auditoría. En dado caso, deberá demostrar si la difusión de la información podría impedir u obstaculizar dicha actividad.